¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Probablemente sea esta la última nota como intendente, porque mañana tenés que, no, el domingo, da la sensación que fuera sábado, por lo menos para mí, tenés que entregar el mandato y han sido cuatro años muy buenos, ¿no? Cuatro años, bueno, depende de cómo uno lo mire, ¿no? De punto de vista de Sarmiento creo que sí, estamos todos contentos. Obviamente hubo cosas que faltaron y por eso hay mucho por hacer, pero de a poco nos fuimos convirtiendo en una ciudad en una cosa de continuidad, ¿no? Que ya Sarmiento las tenía y otras se han incorporado y las que tenía más o menos se han mejorado. Es lo mejor ciudad para mí, todos trabajamos para esa ciudad, de todos, como siempre digo, está al mando de la municipalidad, no es el dueño, nada, al contrario. Es el primer empleo de la gente y eso es lo que hicimos y la ciudad se construye entre todos. Así que contentos porque ese espíritu es el que reinó, entre todos, cada uno de su lugar, mejorando su negocio, pintando su casa, tomando una persona, dando trabajo, o yendo a trabajar en el club, bueno, creímoslo que hay pasado en deporte, en cultura, hasta el encuentro de poros, todo eso hace una ciudad que sea viva, que sea de oportunidad, que sea una ciudad verde. Muchos hemos trabajado en eso, así que muy contentos, pero esperanzados que va a seguir cada mejor, por lo menos, la ciudad. Bueno, desde el punto de vista de lo que nos ha tocado vivir, digamos, el país no ha sido tan bueno, bueno, hemos tenido mucha inflación, muchas dificultades, difícil llegar a fin de mes, esperemos que eso se revierta, y si no, se la pasa adelante, no hay que perder nunca la esperanza, hay que ponerle ganas y cada uno de sus lugares hacer lo que pueda para mejorar. Cuando nadie hablaba de quitar impuestos, vos lo hiciste y después se replicó en un montón de ciudades. No solo eso, la apertura en plena pandemia, en esos dos años tan duros, después, con el paso del tiempo, con el diario del lunes, quedó registrado que lo que se hizo aquí estuvo bien, no había que tener tanto miedo y había que darle libertad a la gente para que trabajen sobre todo, ¿no? Sí, y la libertad siempre ayuda, porque cuando uno tiene libertad para trabajar, libertad para hacer, y asume la responsabilidad de hacerlo bien, cuidando al otro, no dañando a nadie, tratando de ser solidario y cooperativo, pero con libertad se resuelven un montón de problemas y las cosas funcionan. Uno se siente con acción, uno tiene que esperar de alguien, quizás lo más duro es que alguien tenga que ir a un comedor a comer, porque no tenga posibilidad de, con su esfuerzo, con su... que se ganó, quizás hoy como jubilado porque se ganó antes, o ahora como trabajador, poder tener una mesa tendida y tener que esperar que alguien le dé, que alguien lo ayude. Bueno, cuando uno no tiene, necesita ayuda, está bien, pero tiene que ser transitorio. Entonces, la libertad, que ese es un extremo, digamos, cuando ya uno depende de otros todos los días, y siempre para comer, que es, digamos, la esclavitud de este siglo, es la que hay que terminar, y eso se hace con trabajo, con creer que el otro, que todos, cuando tienen libertad, la mayoría va a hacer las cosas bien. El ejemplo es la pandemia, donde todos decían, no, 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 vamos a contagiar, no, vamos a morir. No, ¿por qué? Creemos en el... Si vos crees en tu amigo, en tu hermano, en tu sueldo, también en tu vecino, en el que está al lado, no creas que el tipo que tiene, no sé, un negocio va a ser jodido, malo con los empleados. No, habrá alguno que lo es, pero la mayoría son como amigos, como hermanos, tratan de que las cosas funcionen, y al revés también, no es que el empleado va a ser malo con el dueño, siempre hay juicios, hay quilombos, sí, pero la mayoría de las veces son colaboradores, es decir, tratan de trabajar colaborativamente. Así que creo que ese es el camino, el salmiento lo ha mostrado, y esperemos que la Argentina prenda ese camino definitivamente. ¿No llegó ninguna propuesta del gobierno nacional finalmente? No, 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 como yo dije, ahora me toca volver al sector privado. Obviamente si hay alguna cosa que pueda colaborar en serio, quisiera una propuesta, pero no era de mi tema, yo no quiero meterme en algo que no sea muy específico, ¿no? Muy técnico, para eso está la gente que sabe. Claro. Político una cosa es una ciudad donde hay un montón de cosas para hacer, y una tiene una visión de tu ciudad o tu provincia, como en mi casa, en la provincia de González, y otra cosa es un área técnica donde uno no es en los peritos, y a veces hay una energía, bueno, era distinto. Así que, pero tengo mucho para hacer, y seguir haciendo pensamiento, y seguir construyendo para adelante. ¿Descartás volver a ser intendente en alguna oportunidad o no? No, ¿por qué? No, te pregunto. No, no, ya lo he contado, capaz que dentro de unos años, no es lo próximo, pero, no sé, 8, 10, 12, 15, yo no sé. Igualmente está bueno que venga joven, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ser así. Pero, nunca se sabe. ¿Hay Fernanda por 8 años? Esperemos que sí. Se hacen bien las cosas, con el equipo que queda, con el que ella está sumando, y hacer bien las cosas, la gente la va a volver a elegir para se transformar en la nación. Algo de lo que, no te quiero robar mucho tiempo, pero algo de lo que quedó de tu gestión, es la rendición de cuentas, algo que nunca se hizo, y está muy bueno que se haga. Así es. ¿Cómo da? Bien, bien. ¿Y vos? Sí, obvio, porque ayuda a la transparencia, que se muestre que la plata es de todos, no es que el intendente hace lo que quiere, no, es de todos, es la plata que cada uno con su esfuerzo, de alguna u otra manera, sin darse cuenta, a veces paga de impuestos. Así que, eso es clave para mostrar, y aparte para escuchar, y también para que se hagan preguntas, y para la gente, alguna cosa no le gusta, y te diga, no, mirá, esto no está bueno que se haga así, que se haga de otra manera, me parece que, más allá que sea un municipio de puertas abiertas, que siempre estamos escuchando lo que pasa, lo que dicen, lo que nos proponen, es un momento de reflexión, de consolidación, y de mostrar todo, y quedó por ordenanza también, eso está bueno porque, si llega de todo, lo van a tener que hacer de acá adelante, ya van tres años, ahora el 5 de enero la subimos a la página, ya está la tercera revisión, la gente puede ir, mirar, es que se hizo con cada peso de cada uno. Está bien, ¿el domingo qué hora es la actividad en el monumento? A las 8, si mal no recuerdo, o sea, se hace el mandato a las 7, ya arrancamos a juntarnos. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.